La semana pasada Germán Bellizzi nos mostró este nuevo aparato que trajo Boca para trabajar lo que es pases cortos. Y que vos ya la conocías desde hace cuatro años y medio. Esta pequeña máquina. Le vamos a mostrar a los televidentes esta máquina que incorporó Boca para mejorar los pases de cara interna. Donde la pelota en la cerradura va y viene. Que en realidad esta es una modalidad, todo con cara interna de un solo pie. Se podría trabajar con cara externa, se podría trabajar con las caras internas de un y otra pie. Está asegurando Boca, ¿no? Desplazando, está jugando todo con pierna. Está jugando con pierna derecha y cara interna. Exactamente. Podría jugar con cara interna de derecha, con cara interna de izquierda. Hay un montón de modalidades y ejercicios para hacer, para mejorar la precisión y el pase de cara interna. Pero si uno se pone a evaluar, la modalidad de esta máquina es bastante limitada. Porque en realidad uno trabaja de manera analítica la parte del pase con cara interna. Sabe cuál va a ser el trabajo que tiene que hacer y cuál va a ser la respuesta. Pero esto es un laboratorio que armó el Borussia Dortmund. Y presten atención a esto. Hay ocho lanzadores de pelotas. Cuatro en cuatro direcciones. Todos son arcos con paneles lumínicos que cambian de colores. Estos arcos, estas reacciones que tienen los jugadores, responden a un sonido, a un pitido. Si le podemos poner volumen sería muy bueno. Porque, de acuerdo, escuchen esto. El jugador escucha el sonido ese y sabe de dónde va a provenir el pase. En un tiempo limitado tiene que tomar la decisión de pasar la pelota haciendo un gol. La respuesta sería, tenés que hacer el gol en el arco de color verde. Pero le prenden dos arcos, uno rojo y uno verde. Y él tiene que tomar la decisión de pasar. Este mejor, este mejor. ¿Qué trabaja acá? Debe ser muy más caro este. La... Trabaja... Trabaja... La reacción auditiva. La visión periférica. Los controles orientados. No tiene. La velocidad de reacción. La toma de determinación a la hora de... La consigna que le marque el preparador físico o el técnico. Este es un trabajo de laboratorio. Esto es fantástico. Acá sería prácticamente imposible. También lo que tiene esto es que las máquinas, fíjense que hay dos alturas de máquinas. Una la tiran la pelota al ras del piso y otra la tiran desde la altura. Y tiene arcos bajos y altos para mejorar la precisión.